¡Uy! ¡Qué buen día hace, macho! ¡Qué día más soleado y más bonito, la verdad! Todo bastante guay. Bueno, voy a buscar a Trollero a ver qué es lo que está haciendo. A ver... Un momento. Tengo esto... ¡Ay, ayer no apagué el ordenador! ¡Ay! ¡Venga! ¡Apagar! ¡Madre mía! ¡Se me había olvidado! Bueno, no pasa nada. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ti, ti, ti! Los peces están bien, están chill. ¡Uy! ¿Por qué está la puerta del baño abierta? Bueno, me la dejaría abierta. ¡Venga, vamos a avisar a Trollero a ver qué hace! ¡Ti, ti, rim! ¡Trollero! ¡Trollerito! ¡Trollero a todos! ¡Amigo mío! Tiene pinta de estar en la parte de arriba. No voy a llamar ni al timbre porque él nunca me llama. Así que ya le voy a dar un susto y vamos a hacerle... ¡Y a ver qué susto le vamos a pegar! ¡Trollero! ¡Trollero! ¡Trollero a todos! ¡Ey! ¡Oye! ¿Te he pegado un susto? ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Hombre, pues que he venido a buscarte! ¡Que hoy haces un día precioso! ¡Mira por la ventana! ¡Pero toca el timbre o algo! ¡Que a lo mejor me pillabas aquí haciendo alguna cosa! ¡No, no, no! ¡Porque tú nunca me llamas al timbre! ¡Pues oye, muy mal! ¡Siempre vienes y me haces... ¡Malas costumbres que tenemos, eh! ¡No! ¡Malas costumbres tienes tú, macho! ¿Pero qué haces entrando en mi baño? ¿Eh? ¡Ey, Trollero! ¿Qué pasa? ¡Mira por la ventana! ¿No ves una cosa bastante extraña? ¿Eh? ¿Porque hay un pozo ahí? ¿Desde cuándo hay un pozo ahí? ¡Trollero! ¿Has construido tú ese pozo? ¡Yo no va a qué voy a construir un pozo! ¡Pero, Trollero! Si antes cuando he venido no lo he visto. Acabo de ver... ¡Uy! ¿Pero qué haces? ¡Ay, ay, 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 ay pay obligation. Es que claro, es lo que pasa si no toca el timbre, las cosas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Puedes dejar de escalar por mi casa? ¡Aquí me quedo! ¡Ah, no! ¡Aquí me quedo! ¡Aquí...uuy! De verdad, eh. Oye, Trollero. Ahora no sé, ahora como bajo de aquí ¡Trolero! Oye, ¿es bajando? ¿Cómo has subido? ¡Trolero! Oye, qué pesado, de verdad ¡Agárrame! ¿Qué vienes a mi casa a molestarme? ¡Cállate! Es que como te hagas sangre, la limpias Oye, trolero, pero vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿El pozo ese? Espérate que me haga un café Bueno, joder, macho Nada, hazte un café Igual deberíamos preguntar al dependiente primero Igual él sabe algo Ya sabes que... Sí, a lo mejor Ya sabes que el dependiente... Y ya está bien, ¿no? Pero eso no se abre A ver ¡Se ha atascao! ¡Se ha atascao! Ostras, el dependiente tienes que comprarle otro Uy, uy, uy ¿Ya te has hecho el café o no? ¡Listo! Venga, vamos a ver Es que fíjate, ahí hay como un pozo, pero... ¡Uy, sí! Que es verdad que hace un día precioso Hace como bastante calor, además Oye, es que hay un pozo aquí Y no estoy entendiendo ¡Ale, hop! Oye, pero ¿alguien ha sido a preguntarle al dependiente? Bueno, voy a ver primero A echarle un vistazo a ver qué hay Luego vamos al dependiente a preguntarle Hola Hola, buenas No hay ni un cartel Ahí abajo una corta tremenda No... No hay ningun... Vale, vamos a preguntarle al amigo el dependiente Hola, dependiente ¿Sabes por qué se llama...? A lo mejor es una nueva experiencia ¿Sabes por qué se llama dependiente? ¿Por qué? Porque depende de un diente Por eso es dependiente Depende... Yo creo que eso no es así, ¿eh? ¿Tú crees que no? A ver, señor dependiente Amigo mío Te necesitamos tu ayuda Seguro que él sabe Hola Le voy a preguntar por qué Si es que depende de un diente el tío ¿Quién trolero? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ha habido un accidente! La tienda de arena En obras En obras Y el dependiente de vacaciones Ay, no Tío Oye, es verdad que es como más grande la tienda ¿No? ¿Eh? ¡Eh! ¡Habrá más artículos! ¡Eh! ¡Mira y no vamos! Oye, trolero Podríamos aprovechar para robarle la trompeta Sí Y vamos a ver ¿Cuánta gente vive más por aquí? Ah... Miguita ¿Y qué vas a decirle? Cuando te pregunte ¿Qué ha sido Miguita la que te ha robado? Claro Si es que Miguita está de vacaciones Si es que no... ¡Vas a ver que hemos sido nosotros! Además, seguro que el dependiente Seguro que en el mismo sitio estarán Bueno Ay, no No digas eso Bueno, pues nada Tendremos que adentrarnos nosotros en el pozo La verdad ¿Lo averiguaremos sin ayuda de nadie? A lo mejor este cerdo nos puede ayudar ¿Quieres? No Señor Golem ¿Usted sabe algo? Golem Aquí abajo Aquí, aquí ¿Sabe usted eso del pozo? No, pero mírame Pedazo de... ¿Ahí, ahí el pozo que él sabe usted qué es? No La verdad es que este tío no... Venga, pues vamos al pozo Investiguemos nosotros qué es lo que hay en el interior Seguro que... ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? Os he pillado, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Míralos Oigan, ustedes dos aquí no pueden estar Estáis aquí haciendo cosas raras No estarán ustedes tradeando esmeraldas ilegalmente, ¿verdad? Sí, sí Disimula ahora Listo Creo que les hemos pillado Trollero Vamos Hacia el pozo Es el momento de la verdad Replantemos esto, por favor Que es que luego necesitaremos y no habrá Vamos hacia el pozo La hora de la verdad ¿Qué habrá en el pozo? Háganos apuestas Estoy prácticamente seguro de que va a haber un parkour Porque siempre hay un parkour Son muy pesados los parkours ¿Seguro que hay un velociraptor? ¿Cómo? ¿En un velociraptor? ¿En un parkour? ¿En un parkour? La verdad Pero igual es sentido Igual después hay un premio o algo súper interesante Siempre esconden cosas chulas Bueno, ya me he caído, ¿vale? Qué malo eres ¿Te has dado cuenta? No hay lava en el suelo Primera vez ¡Qué bien! Primera vez que hay agua Ay, de verdad Hay agua Primera vez que hay agua Iba a decir Pero me he caído Al agua Esto es Vale, ahora no me caigo Perfecto Estupen, estupen Estupen Aquí sí que hay un velociraptor Espero que sea verdad Porque como yo llegué Y no haya un velociraptor Era broma Tolerón, ¿hay un velociraptor? ¿Por qué me has mentido? A ver Hola, buenas tardes Hay goteras, ¿eh? Sí, esto no lo han Hay goteras, hay que tener cuidado ¡Hasta luego! ¡Qué velocidad! ¿Va? Sí Un lugar red Un lugar rojo Es que colarte por aquí Un lugar De un color Estrano ¿Qué pasa? ¡Velociraptor y velociraptor! No, es broma ¿Hay un velociraptor? ¿Dónde? No, era broma Era broma ¡Qué pesado, tío! Si es que No es divertida, trolera Yo quiero un velociraptor A ver Pues aquí Hola ¿Qué hay aquí? ¿Trolera, dónde estás? Oye, pero ¿a dónde lleva todo esto? Yo qué sé, yo qué sé Uy, me he caído He intentado ir por donde no es Ayuda Tengamos cuidado, por favor Un poquito de Disculpa Oye, resbala mucho el amarillo, eh Sí, sí El amarillo hace una Una derrapación Oye, ¿puedes o no? Porque te está costando un poco ahí La cosa A ver si Gestiona, gestiona Bueno, yo ¿Qué he hecho? No, ahora gestiono yo, ¿vale? ¡Cordi! Momento, momento Que es que el amarillo resbala ¡Cordi! Momento, momento Que resbala ¡Un velociraptor! Que no, ya no te creo Ya no te voy a creer más Velociraptor No, es un cofre ¿Tú el velociraptor? Sí ¿Te muerdo? Así hacen los velociraptores Bueno, hay un cofre ¿Aquí queda ahí? Oigo No Sí, hombre No, 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 no No, 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 no Sí, hombre No, 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 no A mí no me Y así sabremos A mí no me interesan Los siete saquetos de jardilina La verdad Claro que te interesan Toma No, 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 no Es muy interesante Porque así a lo mejor Sabemos el secreto Para deshacernos de ella ¡Oh, sí! ¡Me la tomo! ¡Eh, espera, espera! Sí, 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 sí Sí, sí, sí Estas cosas nunca han visto Jardil Uy, ufff Qué dolor de cabeza, chaval Dios Jardil Nunca más tengo que tomar una poción Pero siempre digo lo mismo A ver, ¿dónde estoy? ¡Trolero! ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio? Uy, qué lugar más extra ¡Ah, dos jardilinas! Vale, son Pero son de mentira, ¿no? Sí, son NPCs, parece Son de... Sí Hola Sí, no, son de mentira No... Sí, no se mueven, no se mueven No se menean Vale, a ver Encuentra los botones secretos Para desbloquear secretos Sobre jardilina Ah, bueno ¿Cómo que encontremos bot... ¿Otra jardilina? ¿Pero esta es de verdad? No, también es de... Como menos, vale Vale, hay que encontrar Los botones secretos Para encontrar los secretos De jardilina O sea, vale Vamos a buscar los botones secretos Vamos a ver ¿Dónde...? Si fueses un botón ¿Dónde te esconderías? Eh, debajo de algo Siempre Siempre debajo de algo ¿Debajo del agua quizás? A ver... Debajo del agua Si encontramos un pequeño secreto Eh... ¿Dónde estás buscando? No ¿Has encontrado aquí un secreto de secretín? No tiene pinta, eh Mmm... Un secreto... Vale, igual se puede hacer parkour Y subir Eh... A sitios inhóspitos No ¿No es eso un botón? ¿Lo de aquí arriba? ¿El qué? Eso Vale, lo pulso Lo pulso Ese no era Ah, entonces ¿Para qué poner ese botón? ¿Este de aquí? ¡Seguro que sí! ¡Oh! ¡Bien! Vale, y ahora... ¡Oh! ¡Qué fantasía, trolero! ¡Ojo! ¿Ya ha bajado la barrera? Primer secreto Secreto número uno El color favorito de Jardilina es el lila A ver ¿Qué sorpresa? A ver, es el lila, no el morado Yo pensaba que era el morado, pero es el lila ¿Qué diferencia hay entre lila y morado? Que el lila es más carito Pues el tonto que lo dice Bueno, pues nada Yo tampoco ¡Ojo! ¿Y estos aldeanos? Hola ¿Habrá que encontrar un botón secreto en estos aldeanos? Son estatuatuas ¿Estatuatuas? Buah, está aquí el botón 100% Son estatuatuas Ah, pues no, aquí no está ¿Estatuatuas? ¿Cómo van a ser estatuatuas? Estatuatuas Estiuatuatuas A ver, a ver, es por aquí seguro ¿Dónde estás? Ah, ahí arriba ¿Cómo has llegado hasta ahí, trolero? Es impresionante Lo tuyo ¡Atento! No, en esta estatuatuas no está Estatuatuas Pues tampoco Vale, yo voy a mirar por el otro lado Tú mira en esta Estatuatuas Estatuatuas Oye, pero no Yo no puedo subir aquí Si puedo Ah, sí Vale Pero yo no posible poder Estatuatuas Aquí no hay nada En esta estututatas Estatutas ¿No está ahí? Aquí no está Esta estatututa no está ¿Y en esta estatututa? Ay, ay, ay Me caí Hombre, en esta no tiene pinta de estar Porque es que no hay manera de subir Vale, voy a mirar en la otra Estatatita Estatuas Oye, no está ¿Cómo no? Tiene que haber una en una estatututas A ver, si yo hiciese parkour No, no he podido Tiene que haber una forma Trolero de pasar Porque Hay una estatatitu Que no hemos mirado ¿Cuál? La de allá al fondo La de allá al fondo Arriba como miramos Si es que no se puede Hay que hacer un parkour Aquí Para poder pasar Esa estatatututa A totis ¿Sabes? Pero es que este parkour A mí siempre son Los típicos que se me dan fatal ¿Tú sabes hacer este salto? Ahí va Pues por lo visto Por lo visto He caído Venga, venga, venga Lo hacemos, eh Mira, atento Venga, hazlo tú primero Es que eres impresionante Lo tuyo Lo tengo ¡Aquí está! Pues Púlsalo, púlsalo, púlsalo Que yo no soy capaz de hacer ese parkour Iwesibis Ay No llego Púlsalo Púlsalo Toleralo No se puede Muy difícil Toleralo, púlsalo ¡Carao! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Wuipi! Oye Uy, vos Te supo el cura Ah, vale, ya estoy aquí Que no me deja ¡Eh! ¡Ojo! Suelito número 2 La comida favorita de jardines Es la frambuesa ¡Qué sorpresa! ¿La frambuesa? Es porque es Lila ¡Claro! Ay, vale, Toledo Por eso es mi comida favorita La lechuga Porque es verde Mentira, mentira Mentira ¿A ti no te gusta la lechuga? Bueno, sí te gusta Pero no mucho Un poquito No es mi favorita Vale, aquí tiene que haber Otro boton ¿No os habéis acordado De mi cumple? Sí, ¿no es? Bueno, da igual Bueno, pero lo importante Es la intención A ver Ale ¡Ay, no! ¿Qué le han hecho a tu padre? Míralo ahí Que no le dejas eso a mi padre Que va a venir un día A presentarse Y te va a dar un bofetón Vale, vamos a ver ¿Puede estar detrás De una de estas banderas? ¿Eh? ¿Es esto un botón? ¡Hola, qué rápido! ¡Bueno, bueno! ¡Qué bueno! Impresionante esta, eh A ver qué hay por aquí Secreto número 3 El mayor sueño de Jardilina Es casarse con el amor de su vida Muchísimo ánimo Ya me fastidiaría casarme Yo no Yo la verdad es que No quiero yo saber tampoco Por qué La verdad Si es que Tronero ¿Tú crees que soy tan guapo? Pues a ver ¿O es que Jardilina tiene...? Jardilina se ha obsesionado un poco Porque tan guapo no eres ¿Crees que tiene...? Quizás ¿Cómo se dice esto? ¿Una mala opinión? ¿No? Tiene mal gusto Mal gusto ¿Una mala opinión sobre mí tiene? A ver No, no Tiene la mejor yo creo ¿Sí? ¿Sobre ti? La mejor opinión Vamos No, definitivamente Tiene la mejor opinión sobre mí Pero tiene mal gusto Porque claro Es que con esta cara de cenutrio que tengo Tiene mal gusto Porque a mí, por ejemplo No me hace ni caso Y eso no tiene sentido Ya, bueno Pero tú tienes a otra detrás de ti O sea que tampoco Calla, calla No la nombres Y la única que queremos Que estés con nosotros No está Nunca Ay Ay Oye, ¿no hay botón aquí o qué pasa? Llevo buscando un ratito Sí, no Estoy dando un par de vueltas Pero no veo nada, ¿eh? ¿Estás bien? Trollero, ese botón de ahí Es imposible de tocar ¿Cómo se toca eso? A ver, prueba Intenta Estoy flipando A ver, aparta Hay que buscar un píxel Aparta Toma píxel Ostras Ese píxel Ha sido definitivamente un píxel ¿Qué haces? ¿Y por dónde se ha abierto la puerta? Por aquí, por aquí La biblioteca ¿Tú ves la biblioteca? Dice Seguro número 4 Hardy Lina no entiende Por qué le gusta tanto el pan a Hardy A ella le gusta Pero como cualquier otra comida Es que encima ¿Cómo? Es que encima ¿Qué te imaginas? Que encima no le gusta el pan Es que es un jaleo eso, ¿eh? A ver Vamos a ver Dónde encontramos nosotros Un botón aquí arriba Sube, 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 sube Vale Deja de empujarme, ¿no? Parkour, parkour Vale Tiene que haber El botón tiene que estar aquí Cien por cien Es que no me lo creo Si no está Cien por cien A ver, un momento A gelop A gelop Venga No, ahí arriba no tiene pinta de estar ¿No? El botón o qué O sí Trollero, busca, busca A gelop A gelop Venga Estoy buscando, ¿eh? Pero no veo Vale Voy a mirar a ver si detrás de esta bandera No, tampoco está Pues detrás de esta bandera Tampoco está Pues debe estar detrás de esta bandera No hay bandera aquí ¿Por qué no hay bandera aquí? Vale, pues Ojo, ojo No ¿Encontrado? Pensaba que haya encontrado yo algo Pero no he encontrado nada, trolero A ver La otra era bastante difícil Porque encontrar ese botón Pues la verdad es que ha sido un poco de suerte Entiendo que aquí va a ser más difícil aún Ay, tiene pinta Vamos a ver si lo encontramos Tiene que estar detrás de algo extraño Oye, es el botón mejor escondido del mundo ¿Tú crees que no hay ninguno que esté mejor escondido? No sé, no hay Me estoy poniendo nervioso Vale, 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 vale Hay que poner toda la carne en el asador, trolero Hay que utilizar todos nuestros sentidos para encontrarlo A ver Es que seguro que no está ahí Es que tiene toda la pinta ¿No? ¿Dónde? Es que yo creo que está ahí, trolero Échale un vistazo ¿Tú no ves algo allí? No ¿Seguro? No No me lo puedo creer ¿Era eso? Es que lo había visto antes Pero digo, no creo Y he pasado completamente Pero sí era Vale Híjate, el trono este ¿Qué pone aquí? Jardina odia, amiguita Bueno, eso sí lo sabía En plan, aunque no lo sepas Se puede sobreponer, ¿no? O sea, sobreentender Sí, es un secreto a voces que se dice, ¿no? Sí, sí Es como, bueno ¿Sabes? Es como, bueno Si no lo sabes, pero te lo puedes imaginar Porque, claro A ver ¿Tú crees que va a estar? No me lo creo, ¿no? Como yo tenga que abrir todos estos Para ver si está aquí el botón Vamos apañados A ver Un momento A ver si aquí Es que yo no creo que Pero igual A ver si yo entiendo Claro ¡Truero! No lo he encontrado Pero cuidado, pero el cirraptor Ojalá, en verdad, ¿eh? A mí no me hagas esas bromas, ¿eh? Hombre, me hagas dicho tú antes todo el rato Yo lo mío no era broma Sí, era broma Es que estoy esquizofrénico Sí, era broma ¿Qué me has llamado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Has encontrado! ¿Aquí? ¿Dónde hay? Tiene que ser aquí, seguro Voy, 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 voy Vale, vale, sí, hombre Pero, trolero, yo Pero si yo no veo ahí nada, ¿no? No sé Yo es que no veo tampoco Trolero Pero tú ves ahí un botón No, pero es un buen hueco, ¿no? Para esconderlo Vale, igual en el otro lado ¿Qué mejor hueco que ese? ¿Cómo? ¿Igual en el otro lado? No Es que tiene que ser en ese hueco, ¿eh? ¿Puedes saltar ahí de alguna manera? Se puede intentar A ver Yo Mal Te has salido muy allá, ¿eh? Mal, mal, mal A ver, a ver, sube, sube Sube, sube, trolero, sube Sube y hay que saltar allí, ¿eh? Mal, mal Vale, vale, yo lo intento también Vale ¡Sí! ¡Está! ¡Ah, míralo! Vale, ¿y ahora? ¿Qué se ha pasado ahí? ¡Uy, un pedete! ¿Has hecho tú? Eh... No Vale, pues vamos a verlo A ver ¡Eso sí! Es que me he puesto nervioso ¡Trolero! ¿Dónde vamos? ¡No me empujes! ¡Uy, boss! ¡Trolero! ¡Trolero! Ya muero ¡Trolero! 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 Hola Hola, buenas tardes ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Pasa, genio? ¿Dónde estamos? Eh, pues buena pregunta Estamos como en el cielo, ¿no? No, nos hemos muerto ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, hay que encontrar un botón aquí, trolero Tiene que haber... Aquí será muy fácil, ¿no? No lo sé A ver Pues si tampoco hay que aparecer Tiene que encontrar de momento el botón, ¿eh? Mira, mira Aquí, aquí Voy, voy, voy Te sigo, te sigo Te sigo, te sigo ¡Eh, trolero, mira! Un libro ¡Lo tengo! ¡Ah, se ha encontrado el botón! ¡Qué rápido! Dice Secretos número 6 A Jardiguera tampoco le cae muy bien el amigo de Jardy Pero entiende que trolero es el mejor amigo de Jardy y le respeta Pues menos mal Trolero, no le caes bien Me suele pasar, ¿eh? Hay veces que no le caigo bien a la gente Pero tampoco quieres caerle bien, ¿no? Es como que... No es necesario Vale, se ha abierto esto, por lo visto Vale, vale ¡Eh, encontré el botón súper rápido! No es Pues no era ese ¿Y por qué me ponen ahí un botón? Pues para entretenerte, adiós, pringo ¡Uy, uy, 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 uy! Vaca, 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 vaca ¡Eh! ¿Esto es otro secreto? El nombre real de Jardy y la hija es Marta ¿Cómo es Marta? ¡Cóóóo! ¡Se llama Marta! Pensaba que se llamaba Jardy y la hija de verdad A ver ¿Y por qué se llama Marta? ¿Cómo se va a llamar Jardy y la hija de verdad? ¿Y por qué no se llama Jardy y la hija de verdad? ¿Por qué? No tiene sentido Se puede cambiar el nombre en la Seguridad Social. Pues… No parece tan inteligente para hacer eso. ¿Entonces ya sabemos los siete secretos de Hardy y Lina? ¿O es que aún hay otros? ¡Hardy, Harry! ¿Qué hay ahí? Hay un secreto aquí. Aquí se pone el Vestor de Irraptores. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí los Velocirratores ponen los huevos, me voy a ver. No puedes salir si yo no salgo. ¡Mata, tía, mata! Tomaré cierro la puerta. Oye, no hay nada más. ¡Quiero salir de aquí! ¡Hardy, Lina, déjame en paz! Hombre, tiene que haber un botón o algo escondido, no entiendo. Porque es que… ¡Ay, ay! Es que si no… A ver, aquí… Si aquí arriba… No… Tiene que haber algo aquí escondido, trolero. Si no… No me lo explico, la verdad. ¡Qué raro es esto! ¡Hardy, Lina, por favor! ¡Uy! Ah, mira, pone ahí que está cerrado, que no se puede salir. ¿Has encontrado algo ahí arriba? No, mira aquí en el caldero, a ver. El caldero… A ver, el caldero… No tiene pinta, ¿no? ¿O qué? No pinta, no. A ver… Si en el caldero… Échale un vistazo al caldero. No, 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 no. El caldero no… Es que encima tampoco hay forma de subir, ¿no? Ahí… No, es broma. ¿Qué has encontrado? Nada. ¡Trolero! ¡No hay nada de nada! ¡Estamos atrapados! ¡Trolero! ¡Trolero! ¡Tiene que haber un botón! ¡No puede ser que no haya! ¡Es imposible! Vale… A mí este caldero me parece muy sospechoso, tío. ¿No te lo parece? ¿No crees que se haya algo ahí? Pero… Es que… ¿Sabes dónde creo que está el botón? Creo que está ahí arriba, pero es que… A ver… ¡Sí está! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo lo has visto? Es que yo no sé… ¡Lo he visto! ¡Uy! A ver si en F5 puedo verlo… ¡Sí que está ahí, tío! ¡¿Y cómo llego?! Tienes que saltar hacia atrás y hacer… ¡Pip! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi lo he! ¡Pip! ¡Uy! ¡Pip! ¡Uy! 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 ¡Es imposible! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estaba en límite! ¡Uy! ¡Si no le he dado ahí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Por favor! ¡Uy! 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 ¡Nos salimos! ¡Parecemos tontos aquí! ¡Le había dado! ¡Y también! ¡Vamos! ¡Menos mal, trolero! ¡Uy! ¿Ha sonado? ¡Esto! ¡Nos vamos! ¡Uy, trolero! ¿Dónde estamos? ¡No entiendo nada! ¡Uy! ¡Aún tengo un mareito raro, eh! ¿Dónde está ahí arriba, macho? ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Esos son nubes! ¡Uf! 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 ¡Estábamos cayendo! ¡Yo no me he dado ni cuenta! ¡Uy! ¡Ay! ¡Estamos en casa! ¡Uf! ¡Pues menos mal! ¡Oye! ¡Eh!